Cada acción es energía, sella las puertas y ventanas para mantener la temperatura interior. Somos Energías Conectadas, provincia de Santa Fe. En Argentina, ciudad de Galvez, situada a 400 kilómetros al norte de Buenos Aires, Tadeo Cerveni, Sociedad Anónima, fiel a su compromiso con la excelencia, produce en su planta industrial de más de 100.000 metros cuadrados transformadores, con los más exigentes estándares de calidad, que garantizan el perfecto desempeño de las redes de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Apoyando al deporte de nuestra ciudad. Si compras un autoservicio La Mabel en Galvez, ahorras todos los días. Martes, descuentos del 10% con débito Banco Macro. Los miércoles, si pagas con tarjeta Mutual San Carlos, 10% y con tarjeta Crédito Banco Santa Fe, 20% de ahorro. Santa Fe débito, 10% de descuento. Y no te olvides, los viernes y sábados te bonificamos un 10% si compras con efectivo o débito. Autoservicio La Mabel. Tradición y calidad. 20 de junio y Alberti, Galvez. Estación del Centro, 95.7. Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Remate Feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128, teléfono 034 66 494 025 y 034 66 494 323. Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. Aleja a los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal. Seguros generales. Pensá en lo importante. Playground Deportes de Marcelo Ottolini. Te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva. Nike, Adidas, Puma, Sonder, Reebok, Avis, Vandalia. Y además somos agente oficial en Galvez y la zona de la prestigiosa marca Converse. Tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito. Trabajamos con descuentos por pago contado y con todas las tarjetas de crédito. Playground Deportes. Belgrano 517, teléfono 480 062. Cada acción es energía. De noche, apaga la llama del piloto de calefones y termotanques. Somos Energías Conectadas. Provincia de Santa Fe. Provincia de Santa Fe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Esto es 10 Noticias. El noticiero central de Canal 10 para Galvez y la región y también para Canal 20 de Bernardo de Gigoyen y FM 95.7 Estación del Centro. Cielo nublado en Galvez y la zona con una temperatura actual de 15 grados y una humedad del 59%. Argentino Restobar te da la sugerencia del chef para este fin de semana. Plato principal, fajitas de pollo con ananá, vegetales salteados y paile de papas. Postre, copa de frutillas con crema. Reservas al 03-404-422-676. Este fin de semana el Club Deportivo Jorge Nubri va a estar la cena para festejar el 75 aniversario del Centro Comercial San Jerónimo. Adhiriendo a los festejos del 75 aniversario del Centro Comercial e Industrial del Departamento San Jerónimo y por una iniciativa de Danilo Capitani, la Cámara de Senadores de Santa Fe declaró de su interés la celebración por el aniversario que tendrá lugar este fin de semana, más precisamente este día sábado por la noche en el Club Deportivo Jorge Nubri. En la fundamentación del proyecto presentado oportunamente, se explica que la actividad industrial y comercial ha sido a lo largo de los años el motor del desarrollo de la ciudad de Galvez y su zona de influencia. En este marco, el Centro Comercial e Industrial del Departamento San Jerónimo ha sido una institución señera de toda la actividad. En el texto se subraya que la declaración es a la vez un homenaje a todos esos hombres y mujeres que a lo largo de estos 75 años han aportado su trabajo, esfuerzo y compromiso para engrandecer su comunidad y la región toda. Ahí se reseña el camino recorrido por la entidad desde sus comienzos hasta nuestros días. En el día de ayer por la tarde, la delegación de ANSES se trasladó a Barrio Oeste para escuchar todas las consultas que le puedan hacer a aquellos vecinos de Barrio Oeste con respecto a su situación ante Acesa. Hablamos con el gerente de la filial Galvez, Mauricio Messina. Sí, la idea es mensualmente visitar algunas de las vecinales que hay en la ciudad, ir rotando un poco la oficina para que salga a la comunidad a plantear un poco los trámites que pueda haber, descomprimir un poco también la afluencia aquí y acercar un poco las prestaciones y los servicios que brinda el Estado a través de ANSES para que la gente también se sienta cómoda en su lugar y no tener que venir hasta acá. ¿Qué es lo que más pregunta la gente, lo más frecuente? Y ayer tuvimos muchas consultas respecto de reparación histórica y bueno, los préstamos que están vigentes de Argenta tanto para jubilados y pensionados, pensiones no contributivas y asignación universal. ¿Esto es una modalidad que ya se está haciendo por los distintos barrios? Sí, nosotros hace varios meses que lo estamos haciendo, lo hemos hecho casi al unísono con el programa nacional que se llama el Estado en tu barrio, obviamente el Estado en tu barrio congrega a otros organismos del Estado, pero bueno, nosotros aquí en Galvez en un principio estamos saliendo con ANSES, no descartamos que en algún momento también podamos incorporar a PAMI y poder hacerlo también en conjunto. Mauricio, la gente, bueno, vi que se iba, consulta, aparte tiene la particularidad que no necesita turno. Exactamente, los puntos de contacto básicamente en este, pero bueno, también yo cuando voy a alguna localidad vecina, la posibilidad que tengo es de realizar los trámites sin turno, obviamente no puedo hacer todas las prestaciones porque hay algunas que requieren de firma de contrato, pero bueno, sí se puede hacer consulta, cosa que aquí en la oficina por una cuestión del organismo sí o sí hay que hacerla con turno, en los puntos de contacto y como está liberado eso es mucho más práctico. Recordemos, ¿dónde se encuentra la oficina de ANSES? Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer aquella gente que necesita solicitar un turno? Bien, la oficina está en calle Elisándolo de la Torre 234, aquí en el ferrocarril, los turnos se tramitan a través del 130 por teléfono o en la página web de ANSES, las prestaciones de ANSES todas son con turnos, salvo dos o tres que son modificación de datos en ADP, constancia de QUIL y algún CODEM, después lo otro es todos con turno, así que bueno, lo que intentamos es llevar a la gente y educarla respecto de los turnos por una cuestión organizativa nuestra y también para que ellos se sientan mucho más cómodos que vienen en ese horario y se lo atienden en tiempo y forma, ¿no? Bueno, realmente es muy loable la actitud de ANSES de ir recorriendo los barrios y porque bueno, porque estamos hablando también que muchas veces hay gente que está imposibilizada de movilizarse y todo, aparte tiene todo un costo. Sí, la verdad que bueno, la idea era esa, acercar un poco las prestaciones, estar un poco más en contacto con la gente. Nosotros acá, digamos, atendemos mucha gente diariamente, pero por ahí el punto de contacto lo que otorga es esa posibilidad de quedarse a charlar un poco más, como no tenemos el tema que nos apremia el tema del turno, del horario, entonces bueno, podemos charlar un poco más distendido con la gente y poder hacer otras consultas también, o sea, no solamente una, la gente puede hacer varias consultas. Así que la idea que hemos implementado, sí, básicamente está funcionando muy bien y tiene muy buena aceptación, así que bueno, iremos haciéndolo no solamente ahora y lo venimos haciendo hace un par de meses, así que se seguirá haciendo durante todo este año. Y el año que viene, bueno, nos acomodaremos un poco porque tenemos, digamos, estamos muy enfocados en el tema del traslado de local, así que veremos cómo coordinamos también los puntos de contacto a partir del año que viene. El sábado 16 de septiembre, como así también el 23 y el 30, de 15 a 18 horas está el programa Capaciarte, programas de acción, taller de malabarismo a cargo de Ricardo Pérez. Costo de la inscripción, 250 pesos. Para mayores informes, dirigirse por internet a cultura.gov.ar o al teléfono 03404-481-127. La Biblioteca Popular, doctor Andrés Egaña, con una cooperativa que trabaja para brindar calidad en bienes y servicios para el asociado. A realizarse el día lunes 25 del corriente mes de septiembre en su salón de 20 horas. Para tratar el siguiente tema, orden del día, lectura y consideración de la memoria y balance, ejercicio 2016-2017, aprobación de ambos, elección de asociados para reemplazar a los miembros salientes de la comisión directiva. Somos una cooperativa que trabaja para brindar calidad en bienes y servicios para el asociado y la comunidad. Implementando con eficiencia actividades sustentables que garanticen nuestro desarrollo. Cooperativa Eléctrica de Galvez Limitada. Energía positiva en la ciudad. Este fin de semana también tenemos actividad en el Teatro Marconi, donde se va a desarrollar el 46º Festival Nacional de Coros. Hablamos con Alicia Tabela de Seguia. El sábado próximo, la apertura es, bueno, siempre es en el teatro, la apertura es a las 21 horas. Como es de costumbre, el coro anfitrión, que seríamos nosotros, vamos a abrir el evento. Se va a presentar el coral Maciel, de acá de nuestra cercana localidad de Maciel, que lo dirige el maestro Damián González. Está el coro polifónico municipal de Nogoyá, de Nogoyá, Entre Ríos, que lo dirige Aníbal Bugoni. El coro por más canto de la ciudad de Buenos Aires, que lo dirige el maestro Carlos Papola, que es un maestro muy, muy reconocido en Buenos Aires. Está muy en la movida de la ley coral nacional y demás. Una importante presencia para nosotros, como todos, por supuesto. Y está el coro del Instituto del Establecimiento Argentino de Adrogué. Adrogué. Y el domingo, también a las 21 horas, volvemos a hacer la apertura nosotros y canta el coro polifónico de la edición municipal de Alfonsina Storni de Coronda, que lo dirige Cristian Anguilante. El coro, nuevamente, de Adrogué, que lo dirige Lito Otero. Y el coro, bastante reciente, por suerte, las universidades siempre se nutren de coros. Y está formado el coro de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, creo que así se llama, de la UNL, que lo dirige Rodrigo Nafa. Un chico muy joven, muy talentoso, ya premiado, como diríamos nosotros, un hijo de nuestro querido maestro Nardi. Inclusive es su ayudante de dirección también. Así que, bueno, los esperamos a todos. Y también queremos recordar que, como hacemos todos los años, los coros hacen como unas aperturas al festival o extensión del festival, cantando en la Misa de Guadalupe el sábado a la tarde, en la Iglesia Central el sábado y el domingo después de Misa, el domingo a la mañana en San Cayetano. Siempre tenemos coros que vayan, aunque sea, a interpretar tres, cuatro canciones como extensión. Y para el que no pudo ir al festival o que lo vuelva a escuchar en las iglesias. ¿El costo del festival? Bueno, como siempre, el costo de la entrada es libre y gratuita. Así que, bueno, y no queremos olvidar que en el hall del teatro siempre tratamos de que haya una muestra con algún artista galvense. Este año, el que va a estar haciendo su exposición de fotografías es Fernando Acevedo, que lamentablemente hoy, por una cuestión de personal, no puede estar presente en esta conferencia. Así que, bueno, como bien dijo Martín, el festival se hace no solo con los coros que nos visitan y con nosotros, se hace con la gente. La gente que nos apoya, la gente que nos apoya con su granito de arena económico y con su gran granito de arena personal yendo al festival. Por iniciativa del senador Danilo Capitani, la Cámara de Senadores de Santa Fe declaró de su interés la realización del festival de coros de Galvez, que se realizará el día 16 y 17 de septiembre próximo en la ciudad de Galvez, Departamento San Jerónimo. El coro polifónico municipal de Galvez fue creado el 3 de mayo de 1959, interpreta un amplio repertorio que abarca distintos periodos musicales y estilos. Desde 1972 organiza nuevamente el festival de coros Galvez, recibiendo coros de nuestro país y el extranjero para enaltecer la capital nacional del canto coral, tal como ha sido designada de la ciudad de Galvez, finaliza el texto presentado por el senador Danilo Capitani. Este fin de semana fue inaugurado el balizamiento de la pista del Aeroclub, como así también celebrado sus 60 años de vida al Aeroclub. Hablamos también con Daniel Santos. Sí, buenas noches. Estamos invitados a los festejos del 60 aniversario del Aeroclub Galvez y a la inauguración de la pista que estaba en uso, pero que se le adosó el balizamiento eléctrico para vuelo nocturno. Es un avance muy importante para la institución y para el vuelo en general y también para la evacuación, en que sea caso de una evacuación sanitaria nocturna. Es muy importante tener a disposición una pista de 1300 metros con balizamiento nocturno habilitado. Es muy, muy importante eso. ¿Cómo están los aeroclubes a nivel nacional? Mira, estamos luchando. No está muy fácil. Hay distintas situaciones a lo largo y ancho del país por las regiones que ocupa cada aeroclub. Pero desde hace más de 25 años se ha perdido el fomento, lo que era por parte de ANAC, que antes era, digamos, la parte de Fuerza Aérea, que era lo que manejaba la aviación civil. Se ha perdido un fomento que había para la instrucción de alumnos, la formación profesional de pilotos, que eso ayudaba mucho a los aeroclubes. Estamos trabajando a nivel institucional de FADA para que eso tenga un avance importante y estamos trabajando con ANAC para que se vuelva a restituir eso, que va a ayudar mucho a los clubes. Hoy por hoy el mantenimiento de un aeroclub, de las aeronaves y demás, es muy, muy costoso. Es todo en dólares. Y muchas veces los aeroclubes operan al costo para que puedan formar pilotos que después puedan hacer su carrera. Tanto sea deportiva en sí o de reclamiento y fundamentalmente la formación de pilotos que luego son aeroplicadores, pilotos comerciales o pilotos que después llegan a la línea aérea. Que eso es la parte que hablamos de formación profesional. Bueno, la lucha es importante teniendo en cuenta que aeroclubes como este siguen existiendo y van creciendo. Miren, sientanse orgullosos de las instalaciones, la capacidad que tiene la gente que trabaja acá en el Aeroclub Galvez y de las aeronaves que tienen. Están muy, 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 muy adecuadas y en muy buenas condiciones. Como siempre hay algunos aeroclubes un poquito más quedados, pero la federación trata de ayudarlos y trabajamos para ello. Recibiste el mensaje Cielo nublado en Galvez y la zona con una temperatura actual de 15 grados y una humedad del 59%. Vamos a una pausa y luego continuamos con 10 noticias. Cada acción es energía. Sella las puertas y ventanas para mantener la temperatura interior. Somos Energías Conectadas. Provincia de Santa Fe. En Argentina, ciudad de Galvez, situada a 400 kilómetros al norte de Buenos Aires, Tadeo Cerveni, sociedad anónima, fiel a su compromiso con la excelencia, produce en su planta industrial de más de 100.000 metros cuadrados transformadores con los más exigentes estándares de calidad que garantizan el perfecto desempeño de las redes de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Apoyando al deporte de nuestra ciudad. Si compras un autoservicio La Mabel en Galvez, ahorras todos los días. Martes, descuentos del 10% con débito Banco Macro. Los miércoles, si pagas con tarjeta Mutual San Carlos, 10% y con tarjeta Crédito Banco Santa Fe, 20% de ahorro. Santa Fe débito, 10% de descuento. Y no te olvides, los viernes y sábados te bonificamos un 10% si compras con efectivo o débito. Autoservicio La Mabel. Tradición y calidad. 20 de junio y Alberti, Galvez. Estación del Centro, 95.7 Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada Acopio de cereales y oleaginosas Remate Feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico Juan 23 128, teléfono 034 66 494 025 y 034 66 494 323 Bernardo de Irigoyen Seriedad y responsabilidad Aleja a los fantasmas de tu cabeza San Cristóbal, seguros generales, pensá en lo importante Playground Deportes de Marcelo Otolini, te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva Nike, Adidas, Puma, Sonder, Reebok, Avis, Vandalia y además somos agente oficial en Galvez y la zona de la prestigiosa marca Converse Tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito Trabajamos con descuentos por pago contado y con todas las tarjetas de crédito Playground Deportes, Belgrano 517, teléfono 480 062 Cada acción es energía De noche, apaga la llama del piloto de calefones y termotanques Somos Energías Conectadas Provincia de Santa Fe Continuamos con 10 noticias Cielo nublado en Galvez y la zona Con una temperatura actual de 15 grados Y una humedad del 59% Para ello se espera una máxima de 17 grados Veamos lo que dice el pronóstico extendido del tiempo para este fin de semana Para mañana sábado Cielo parcialmente nublado Con mañanas bastante frescas Con una mínima de 6 grados Y una máxima de 17 grados Para el día domingo Cielo despejado También frío por la mañana Con una mínima de 7 grados Y a partir del mediodía comienza a levantar la temperatura Para llegar a 21 grados de máxima El día lunes también Va a estar el cielo despejado Pero con temperaturas más agradables Ya no estamos acercando a la primavera Con una mínima de 10 grados Y una máxima de 23 grados Estos son pronósticos extendidos del tiempo Datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional Estar presente es estar acá Estar presente es estar ahora Con la experiencia de todo lo que vivimos Lo que aprendimos Lo que demostramos No es estar volviendo al pasado Ni las promesas de un futuro incierto No es un ensayo de prueba y error Estar presente es estar donde hace falta Para resolver Para ayudar Para cuidar Presentes con rapidez Presentes Llevando adelante el plan de obras más importante de la historia de la provincia Presentes y disponibles para todos Para los grandes y para los chicos Presentes para todos por igual Santa Fe Un gobierno presente Informa la cooperativa agrícola ganadera De Bernardo de Irigoyen Limitada El personal de la agencia Rosario De la subsecretaría de control comercial agropecuario Y del área metropolitana Realizaron una inspección En una importante aceitera En la localidad de Juguet En el sur de Santa Fe Que derivó en la clausura de la planta Y en la consecuente interdicción De más de 1.100 toneladas de soja El procedimiento se inició Con una tarea de seguimiento y análisis De las declaraciones juradas De los movimientos presentados Por la firma En el último año y medio La oficina de gestión de la información De la subsecretaría De control comercial agropecuario Detectó inconsistencias En la información suministrada por la firma Durante la inspección Se contrató que la industria suministraba Información apócrifa Que no coincidía con los libros oficiales Ni con la mercadería Cubicada en existencia Así como también Con la documentación comercial Que se le solicitó Durante el operativo En otra inspección Realizada en la localidad De La Paquita, Córdoba Se clausuró otra aceitera En la que se puso Bajo interdicción Más de 600 toneladas de soja Por operar sin matrícula Así lo informó La cooperativa agrícola ganadera De Bernardo de Yrigoyen Limitada Que anuncia su próximo remate Feria 19 de septiembre En las instalaciones Que posee En Colonia Aldao Aquellos interesados Pueden recabar informes En las oficinas De la cooperativa En Juan 23 128 O comunicarse al teléfono 03-466-494-025 Así lo informó La cooperativa agrícola ganadera De Bernardo de Yrigoyen Limitada Que anuncia Que su remate de feria Es el 19 de septiembre En Bernardo de Yrigoyen Continuando un poco También con el tema De Bernardo de Yrigoyen Le comunicamos Y gracias A televidentes De la zona Más precisamente La familia Barbaglia Nos comunica Que el camino A Bernardo de Yrigoyen Se encuentra Cortado A la altura De la intersección Entre los campos De Burini Y Barbaglia Así que aquellas personas Que tienen que ir A la ciudad de Bernardo A la localidad De Bernardo de Yrigoyen O a Galvez Lo tienen que hacer Por otra ruta Ya sea la que va A San Eugenio Y después toma La ruta 80 A la ciudad de Galvez Así que agradecemos También a la familia Barbaglia Que nos comunica Por este problema Ya que hay Varios vehículos Han quedado Imposibilidades De continuar Como así también Esta mañana Estaban diciendo Que quedó encajado Un camión En esa zona Pasando a otro tema Estuvimos con la Presidenta Con la directora Del Sanco local La licenciada Patricia Ruiz Donde habla sobre Un taller De Interdisciplinario De personal Bueno Bueno en realidad En la fecha Estamos llevando a cabo Un taller La verdad Muy interesante Que se había solicitado Y que el equipo Intinerante De educación Y capacitación Del ministerio Lo está abordando Y lo está llevando a cabo Como en Galvez En otras En otras localidades Y en este caso O en esta ocasión Vamos a estar trabajando En todo lo que tiene que ver Con las relaciones Interpersonales Canal de comunicación Trabajo en equipo Con los profesionales Y agentes Del equipo de salud Hoy estamos presentes Del hospital Sanco Galvez También de todos Los centros De la subregión De Galvez Bueno hablemos un poquito De los contenidos De los que se trabajó Hoy aquí en este lugar Bueno en realidad Nosotros siempre decimos Que lo más importante Es que los trabajadores Y las trabajadoras de salud Se puedan sentir En algún punto Contenidos Y también escuchados En sus problemáticas Y en sus experiencias Laborales Por lo tanto El taller Es un taller De introspección Un poco De poder También Buscar el saber Digamos En lo territorial En lo local Y no tanto Digamos De venir a dar Un contenido A nosotros Como digamos Desde un saber Que en realidad Están en el territorio Entonces nosotros Puntualizamos mucho Escuchando O sea primero Las demandas Cuáles son Los sentimientos Que tienen los trabajadores Para luego También poder Abordar A conceptos Más claros En relación A la comunicación Y a las relaciones Interpersonales Efectivas en salud Este es uno De los primeros Cursos que se está dando O van a repetirse Tienen que ser Más intensivos ¿Cómo lo definimos? En realidad Nosotros lo tenemos Pautado en dos módulos Este es el primer módulo Que estamos Trabajando Lo que decía Recién Juliana Que son las relaciones Efectivas en salud Luego tenemos Planificado Un próximo módulo Que abordará Cuestiones de trabajo En equipo Y de esta manera Estamos llevando Esta temática A distintos lugares Distintos efectores Replicándolo En toda la provincia Digamos En el intento De trabajar Con los equipos Para el adentro De los equipos Para mejorar Justamente Las relaciones Interpersonales ¿Cómo influye Las relaciones Del personal de salud En la atención Al público En general? Justamente Es un tema Digamos Y por eso también La importancia De poder abordarlos Digamos De recursos humanos Del ministerio Digamos Se está poniendo Mucho énfasis En poder Bueno Darles herramientas A estos equipos De salud Para que puedan Tener también Otros modos De pensar ¿No? Las intervenciones Las prácticas Y que también La población Se merece Digamos Que los trabajadores Estén Con herramientas Para poder Ser atendidos Y asistidos En todo lo que requieran Bueno Un hospital De puertas abiertas Un hospital Hacia afuera ¿Verdad? Sí Así es Creo que La forma De abordar De atender Y la calidad Del tiempo Y de las respuestas Claras Que le damos A nuestros pacientes Va fortaleciendo El trabajo Día a día De todo lo que Tiene que ver Con el equipo De salud No sea solamente Del hospital Sino de todos Los centros De salud De la subregión Ahora Podés comprar Desde la comodidad De tu casa Dulces Mimos Para el hogar Vas a encontrar Los mejores precios Directos de fábrica Con más de 80 productos En cocina comedor Dormitorio Living Para que puedas Renovar tu hogar Con marcas De primera línea En Dulces Mimos Para el hogar Tenés todo el amoblamiento Que buscas Para tu comedor Con productos Cada vez más innovadores Modernos Y funcionales Acercate a nuestro showroom En el trebol Dulces Mimos Para el hogar Líder en ventas online De toda la zona El fin de semana pasado Se disputó La décimo Séptima fecha De la Liga De la Oeste Santa Fecino De Basque Donde los resultados Fueron los siguientes El club atlético San Jorge De 50 Club atlético Sastre De 72 Ceci Básquetbol Club 59 Santa Paula 70 Este fue el clásico De nuestra ciudad Club atlético Trevolense De 79 Centenario Básquetbol Club 56 Americano Americano Motor y Social De Carlos Pelegrini 60 Club atlético Brown De San Vicente 93 Libre El club atlético María Juana Terminada esta fecha Del torneo Del torneo Apertura Se consagró Campeón El club atlético Brown De San Vicente Con 28 Puntos Le sigue Club atlético Sastre Con 27 Club atlético Trevolense Con 26 Club atlético María Juana 25 Santa Paula 24 Club atlético San Jorge 22 El Cessi Básquetbol Club 19 Americano Mutual Y Social De Carlos Pelegrini 17 Y Centenario Básquetbol Club Con 16 Unidades Bueno Estos fueron Los resultados De la Décimo Séptima Fecha Que se disputó El fin de semana Pasado Donde Terminó El torneo Apertura Consagrándose Campeón El club atlético Brown De San Vicente Felicitaciones A ellos Tenemos Para este fin De semana Una Gran Agenda Cultural Empezamos Este Sábado Y domingo En el Teatro Marconi Vamos a tener El festival De coro Como nosotros Le veníamos Adelantando Con las notas También El día domingo Tenemos un Te bingo Organizado En el club Atena A partir De las 15 Horas Donde Va a haber Juegos Shows Musicales Sorpresas Y sorteos Está organizado Por la Fundación Integral San Jerónimo A auspicia Del senador Danilo Capitani Y dice Munirse De taza Por otro lado En el playón Del ferrocarril Y en el paseo Del centenario El domingo También 17 De septiembre A partir A partir De las 14 Horas Va a estar La muestra De artesanos Y emprendedores Bajo La denominación De Primavera Arte Y con También Les recordamos Que Este viernes A partir De las 21 Horas Tenemos El show Del circo Giatoni Que está En el club Deportivo Jorge Hoy viernes Una función A partir De las 21 Horas Y sábado Y domingo Tenemos Dos funciones A partir De las 18 Y 21 Horas Quedan todos Invitados Les recordamos Que hoy viernes Los menores Entran gratis Acompañados Por un mayor Cielo nublado Con una temperatura Actual De 15 grados Por hoy se espera Una máxima De 17 Hasta aquí Las noticias De Canal 10 Los invitamos A continuar Viendo la programación Del canal O de Canal 20 De Bernardo Dirigoyen O escuchando FM 95.7 Estación del Centro Nos volveremos A reencontrar El día lunes En el horario habitual De las 12.30 Pasen ustedes Un muy buen Y excelente Fin de semana De las 13 De los 12.30